Ya te dejo. O sea, hay una cosa que nos vamos dando vueltas por ahí, que nos llaman. Yo estaba hace poco en Valencia explicando el proyecto. Hay otros compañeros de otros proyectos de aquí, de Nuevo Barrio. O sea, que bien, que te puedes quedar con la épica de los 70, la necesitamos como recordatorio. Pero nos podemos quedar en Asteris y Obelis, no esa gente que está allá arriba y tal, no sé qué. No, esto, modificado, cambiado, acercado a la realidad y tal, lo que se tiene que hacer es replicar. Y esa es la gran historia de un proyecto como este. La necesidad que hay de replicarlo donde sea. Sea un espacio de 100 metros cuadrados, de 200 se dedique al circo, se dedique a lo que se quiera y tal. Pero construir en valores, en la recuperación del bien común, es la importancia. Y nada más. A ver, Luz de Murcia. Estuvimos actuando en octubre, a ver si habláis con el ayuntamiento, a ver si nos pagan de una vez. En el Auditorio de Cabezo de Torres, ¿eh? Cabezo de Torres, ¿eh? Estuvimos en octubre ahí, con este espectáculo un poquito más, gracias. Bueno, aprovechando. No, como veis, hay... Lo que me he hecho hacer propuestas es ir a Murcia, pero no contratados, sino a intercambiar con la gente de las vías y del soberramiento. Estuvimos hablando con ellos, ¿eh? Con eso sí que estuvimos hablando. La radio te verá, porque no se debe dar al discotecario. Exactamente. Una lucha muy bonita. Estuvimos ahí hablando con gente cuando estuvimos. Bueno, luego también, ahora saldremos un momento a tomar el aire, ¿vale? Os explicaré cuatro cosas en la calle, ¿de acuerdo? Pero veis, un poco, claro, tenemos este equipamiento. ¿Sabéis cuántos habitantes tiene el distrito? 180.000. Este es el equipamiento más grande. El teatro habéis estado, ¿verdad? Este es lo más grande que hay imaginado. Los déficits que tenemos en todos los lugares, ¿no? Luego hay pequeños centros. Entonces aquí lo que se intenta siempre es utilizar y sacar el máximo cubo a todos los espacios. ¿No? Por ejemplo, aquí veis, ahora estamos aquí. Durante la semana sirve como comedor. Espacio de encuentro, de espera o de venir aquí, de relación. Pero luego veis aquí que hay los focos, hay las telas. Cuando llega el viernes, el sábado, se transforma. Y pasa a ser un café-teatro o un local de concierto. Es lo mismo que el teatro. Tanto pues para música, como he visto que hay unas gradas que se recogen. Entonces para poder utilizar durante la semana todo el espacio. Entonces luego también se pueden extender. Y así no estamos hipotecados a tener unas sillas ahí fijas. Si se pueden hacer producciones y cosas. Y luego el vestíbulo, ahí donde antes de entrar al teatro, también se hacen clases de circo. En las salas de reuniones también se hacen cosas. Se van combinando. En el gimnasio, aparte de que está preparado para todas las cuestiones del circo básicamente, también se aprovechan. O sea, todos los espacios se aprovechan al máximo porque no tenemos más. Y nos falta sitio. Y luego veis aquí la parte de arriba. Toda esta zona de arriba, cuando ocupamos todo, donde estaban acumulados la mayoría de bordillos y eso para la urbanización de las calles. Entonces, esto también fue un lugar que nos ayudó cuando empezamos el circo, en plan autodidacta, porque la gente venía de otros sitios de Europa, de Barcelona, como está más cerca, venían aquí con sus rulos o con sus furgonetas. Entonces los dejábamos dormir aquí, arriba, y como aquí había ducha gratis y todo esto, entonces a contrapartida les decíamos que nos enseñaran cosas. Y de esa manera, con la gente que venía, les dejábamos dormir solo a la gente del circo. Y entonces intercambiábamos y así fuimos aprendiendo hasta que más adelante ya hemos constituido una escuela de circo infantil y juvenil. Y aquí arriba hay una carpa, si lo habéis visto. Esta carpa, bueno, esta zona se llama Escuela Rogelio River. Esta escuela funciona a partir, por las mañanas, hacen como una formación profesional, gente joven que estudia circo. O sea, el circo, aunque se oye mucho del circo, se habla mucho del circo, pero solo está reconocido la música, el teatro y la danza. ¿Y el circo? Sí, sí, se habla mucho, pero aún no tenemos una ley concreta, no tenemos nada en concreto, ni a nivel laboral, ni a nivel social, ni a nivel de reconocimiento de arte. Sí, hay muchas subvenciones para actividades y cese, pero como arte aún no hemos llegado a ese nivel, aunque se pueda hacer. Todo esto, esa carpa se consiguió con la lucha de todo. Hubo una iniciativa, aquí hicimos la escuela piloto, y luego se montó la escuela. Y se le llamó Rogelio River porque algunos o alguna de vosotras sonará lo de Charlie River, ¿no? Rogelio River era hermano de Charlie River. Rogelio River nos enseñó a la Lulu, que está conmigo, y a mí, y a otros chicos y chicas de aquí del Ateneo, nos enseñó acrobacia circense, diferente a la gimnástica. Porque Charlie River y sus hermanos tenían un número de trapecio minivolante, era una familia que empezaron con un carromato de caballos, iban por cada pueblo, y ahí nació Charlie River, nació en un cubella cuando iban en un carromato, y la madre embarazada, y haciendo la cuerda floja. Y en ese pueblo al final, pues parió, y salió el Charlie River, pero salieron otros hermanos. Lo que le debe, se llama Rogelio River, porque le hicimos un homenaje, porque con 70 años nos enseñaba a nosotros la acrobacia. Él se ponía con el pino, hacía el pino con la cabeza azul. Y con 70, ¿eh? Y nosotros nos estábamos pensando, bueno, si le ha llegado, nosotros también. Aunque a ver, no tengo que esperar a la cabeza. Entonces, él rompió la dinámica de que el circo antes solo continuaba con familias. Si tú eras de una familia, de un sitio, podías entrar en el circo. Entonces él rompió y se acercó a todos nosotros y a nosotras, para enseñarnos la acrobacia, y ahí se empezó un poco a unir el circo de la familia, se traspasó también a la gente que queríamos aprender. Y entonces, esta carpa funciona así, y luego por las tardes hay cursos regulares y todo. Pero para que sepáis que esto es la parte de la carpa. Funciona autónomamente de nosotros, porque va a ser al nivel más profesional. Y entonces, si queréis, salimos fuera, os explico dos cositas de fuera, ¿vale? Y luego os dejo relajar un momento para que podáis seguir la conferencia, porque me he comido casi todo el tiempo, ¿no? Gracias.